A ese de allí me está diciendo, matame, pero que va, me va a comer el seguro Eh, 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 habéis visto, habéis visto, uh Me he metido entre sus piernas, me he metido entre sus piernas Que me come, me come, que me come Hola a todos, si quiero empezar una nueva sección Que, bueno, va a consistir en simplemente grabar juegos que vean interesantes Pero solamente un capítulo de esos juegos Como este que es de Shingeki no Kyojin Que es muy, muy, muy interesante, ya lo vais a ver ahora después Está bastante divertido para echarle un rato Y en que se consistirá esto Va a ser simplemente una serie de un capítulo Que si os gusta mucho ese juego que estoy grabando Cuando lo actualicen, grabaría otro vídeo del mismo juego, si queréis En esta ocasión tenemos este juego que está en alfa Hace poco lo actualizaron y lo pusieron bastante guapo Con hasta texturas en las ciudades y demás Ahora lo veremos más a fondo Y, bueno, simplemente vamos a darle Eh, como veis tiene LAN, pero bueno Eh, es un LAN que no sé si de verdad irá a Hamachi No creo que vaya a Hamachi, o a lo mejor sí Pero por lo que sé, se juega en LAN solamente Y tiene el single player, que es lo que vamos a ver Tiene unos cuantos mapas Pero el único que he visto interesante es este de aquí Que tiene las texturas en las ciudades y mola bastante Eh, como veis tiene para escoger entre tres personajes Son Mikasa, Levi y Armin Que no se haya visto este, este anime Eh, que se lo vaya a ver después de ver el vídeo Porque está muy, 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 muy Pero muy, 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 muy interesante Muy épico y muy guay Eh, yo me voy a coger a Levi Ya que es el más épico de los tres Eh, tanto la serie como aquí, sinceramente Eh, y como veis tiene tres modos de juego Por ahora le voy a dar a normal y después le daría A abnormal para que veáis lo que cambia Que los titanes se vuelven inmortales casi Ahora después lo veréis Bueno, tampoco es súper complicado Pero bueno, tenéis que antes pillar el control Eh, le vamos a dar Espera un momento que lo ponga a pantalla completa Y ya está pantalla completa Eh, bueno, se me ha cortado antes Porque al pasar a pantalla completa Pues se vuelve un poco loco el juego O al menos si está grabando Bueno, aquí vemos el juego Como veis tengo al Levi aquí Eh, como veis Eh, tengo el equipo tridimensional puesto Ahí lo veis Que, y tengo las espadas estas Que también se agotan Así que cuando nos faltan Digamos que tanto gas como espadas Que como veis abajo Están puestas el número de espadas que tenemos Y el gas que tenemos también puesto Pues tenemos que ir a las máquinas Que están allí al fondo Que vamos a ir ahora después Eso allí es un titán Eh, antes no era así el juego Antes esto era muy cutre Eh, y lo grabo ahora Porque he visto que lo han puesto bastante épico Eh, tampoco tengo mucha experiencia Con el juego No sé llevar muy bien esto Como veis Voy a, espero un segundo Que intento parar ¡Ah! Que me mato A ver Como veis Eh, cuando Digamos que puedo Lanzar esto Y va a dar en un lugar Lo marca con flechitas verdes Ahí vemos que En teoría Si lanzo ahora esto Daría en el de la izquierda Que ahí veis que está puesto como en verde Y en el de la derecha No daría porque está en rojo Ahí lo veis de ejemplo Y me vendría para acá Eh, 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 eh Ese titán Tiene hambre Por lo que veo Voy a intentar matarlo Para que veáis un poco como va Eh, voy a intentarlo No digo que lo haga Porque no soy súper pro en esto A ver Eh, eh, eh A ver, a ver, a ver, a ver Vale Vale, 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 vale Como veis tiene un control bastante extraño Voy a intentar Ir hasta el cuello Si es que me deja No, 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 no Esto si estuviese en modo Abnormal Que es el último Se... Ya me habría matado Porque te intenta comer Eh, que me intenta comer también aquí A ver si consigo Es más complicado de lo que parece, eh A ver En teoría si me engancho a su cabeza Eh Es súper divertido en verdad Aunque no, no lo mate A ver si consigo llegar Eh, no me comas No me comas No me comas No me comas Gracias por no comerme A ver, a ver, a ver, a ver Pero Llega 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 No No Casi me coge Cuando te coge no te puedes No te puedes librar De la muerte Mierda Ay, no voy a acabar matándolo A ver, voy a intentarlo de nuevo Eh, 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 eh Que va No le voy a dar A este vaso no le doy Ni de coña A ver Vamos a intentarlo de otra manera Ven aquí Ven aquí Ven aquí Venga, tírate al suelo Tírate al suelo Ay, a ni A veces se tira al suelo Para intentar cogerte Este Eh, eh, eh Casi, casi, casi Cuando le pillas Cuando le pillas En los movimientos bien En teoría Lo matas Más fácilmente Pero es que yo soy algo manco también Eh, lo maté, lo maté, lo maté Ah, ahí lo cogí No sé cuánto habré durado Pero seguro que más de un minuto Esto después lo vas pillando el control Y tal Lo que pasa es que, claro Yo estoy Eh, poco acostumbrado Porque no he jugado mucho tiempo Como veis abajo Mi nivel de gas se está bajando Y también las cuchillas Bueno, tengo las mismas Pero cuando las usan mucho También se agotan Así que tenemos que ir allí A este sitio Que está allí Y en teoría Se recarga todo automáticamente A ver El juego creo que está hecho por fans Así que La verdad es que para estar hecho con fans Es bastante épico Ya estoy a tope Eh, con La recarga Y vamos a volver Eh, aquí arriba Nos ponen los titanes que hay Creo que Ahí pone 14 Y En teoría Matamos los 14 Y ya está Vamos a ver Vamos a intentar matar a ese Para que veáis un poco Voy a intentárselo bien Venga A ver Un momento Como veis con shit Salta Y puede mantenerse en el aire un poco Eh, 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 eh Me doy con la pared casi Es que viene uno pequeño Viene uno pequeño Rápido, 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 rápido Viene uno pequeño Y uno grande Voy a intentar enganchar más grande Eh Ahí, vale Uno menos Habéis visto Es que antes también Es que he tenido bastante mala suerte Y ahora es pequeño Mira que Antes no se parecían a los titanes De la serie Antes eran bastante más cutres Ahora ya le han puesto Una textura más adecuada Aunque siguen siendo un poco feas Y son todos iguales Menos Eh, no, no, no Me come, me come Ah, mierda Ahí habéis visto Como intenta Morderte Vamos a intentar matar El último titán Y lo pongo en modo difícil Para que lo veáis Cuál es el cambio Que se nota la verdad Vamos a por ser allí Que me está diciendo Mátame A ver Vamos a intentar Engancharnos Más o menos No Es más difícil De lo que parece A ver Ahí vamos a engancharnos Coño Eh, eh Coño Mira ahí hay uno pequeño Y Por aquí no hay nada más Vamos a ir pequeño Vamos a ir al pequeño Por aquí puedo coger el impulso Creo Eh, eh Eh No, 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 no Vale Y ahí está el pequeño Este es fácil de matar En teoría Con saltar un poquito Creo que llego Ah, por cierto Cada persona que tiene Un ataque especial El de Levi es este de aquí Uy No, no, no llego así Voy a intentar engancharme Entonces Eh, ese es el de Levi Que hace una vuelta en el aire Pero si me engancho Si me engancho bien Pues mejor No No le corto bien el cuello Vale Vamos a Intentar hacerlo de nuevo Llevo ya un rato Seguramente habré hecho Un corte a lo mejor Pero es que no muere Eh No Se pueden hacer cosas guapas Si sabes maniobrar Y todo eso Pero yo Es que soy un poco manco A ver No, no, no Me come Bueno Vamos a dejarlo en un empate Eh Voy a ir al modo Este Difícil Para que veáis el cambio Vale Ya estoy en el modo Difícil Me he cogido a mi casa Para que la veáis un poco Aquí veis El ataque especial es este de aquí Y Vamos allá A ver A ese de allí Me está diciendo Mátame Pero que va Me va a comer El seguro Eh 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 Habéis visto Habéis visto Me he metido entre sus piernas Me he metido entre sus piernas Que me come Que me come Rápido 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 Sube 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 el edificio Venga Vamos a intentar matarlo Este es de los grandes Joder Oh Cuidado Que hace el loco No, 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 no No Mierda Mierda Me he enganchado el edificio Y aquí me va a comer Ah, vale Creía que se me había quedado bugueado Y yo What No, no lo voy a coger bien Eh No, no, no Me va a comer Me come Oh ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo? No lo sé Pero Pero Aquí está su cuello No Me ha comido Como veis Es bastante jodido Eh Vamos a intentar ir a por uno más pequeño A ver si es más fácil Y ya corto Coño Que no sé cuánto llevaré Pero me estoy hartando ya de los putos titanes A ver Vale, es que el pequeño No sé qué es peor Si el pequeño o el grande Porque el cabrón también corre Eh Muerto No sé cómo Pero lo he matado Eh Pues esto del juego La verdad es que Lo voy a dejar en la descripción La verdad es que está bastante chulo Lo voy a dejar en la descripción Coño Que no lo he dicho bien Y ya vosotros Lo jugáis por vosotros mismos Al principio es algo frustrante Pero después Cuando le pillas un poco los movimientos Sigue siendo frustrante Pero no tanto Eh Y nada Espero que os haya gustado Si os gusta este juego Dejad un like Y dejadlo en los comentarios Si queréis que siga grabando Cuando actualicen Ya que seguramente Meterán actualizaciones Y yo que sé A lo mejor ponen los titanes Más difíciles O ya que sé Que van a poner Voy a intentar matar a este Que lo tengo casi Muerto Eh ¿Qué ha pasado? No sé pero ha sido épico A ver Mierda A mí me han hecho un pukak Entre dos Y nada Por ahora corto Nos vemos en el siguiente vídeo Y hasta la próxima Adiós